Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Hoy veremos arte con todo tipo de matemáticas. Las pirámides son una de las siete maravillas del mundo antiguo y verdaderas obras de arte egipcio. Tienen unas medidas tan exactas que nadie se explica cómo lograron los constructores de ellas, dos mil años antes de Cristo, pasarse para su construcción en un triángulo llamado el Triángulo de Kepler, cuyos tres lados representan la famosísima relación matemática que define la proporción áurea. La explicación de esta proporción áurea la verán en el próximo video de Arte con Todo tipo de Matemáticas. Recuerden que, como dijo Einstein, lo más bello que podemos experimentar es lo desconocido. Es la fuente de cualquier arte y ciencia verdadera. Aquel que no conoce esta emoción, que no hace pausa para maravillarse y quedarse absorto en admiración, es como si realmente estuviera muerto. Sus ojos están cerrados. La mayoría de las obras de este genio del Renacimiento que fue Leonardo da Vinci fueron basadas siempre en las matemáticas. Aquí voy a hacer una breve explicación de cómo la obra El Hombre de Vitruvio se calculó con unas proporciones exactas. Utilizando un programa llamado GeoGebra, vamos a localizar el centro de la circunferencia que aparece en el dibujo El Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Vamos a Vista. Ocultamos los ejes. Vamos a Insertar imagen. Seleccionamos la imagen. Vamos a Insertar. La desplazamos un poco. Vamos ahora a la herramienta Punto. Marquemos ahora tres puntos cualquiera sobre esa circunferencia del hombre de Vitruvio. Seleccionemos ahora la herramienta Circunferencia dados tres puntos. Seleccionamos ahora los puntos. Seleccionamos ahora los puntos. E inmediatamente se marca la circunferencia. Vamos ahora a la herramienta Punto Medio o Centro. Seleccionamos la circunferencia. Y nos marca el punto central que coincide con el ombligo del Hombre de Vitruvio. El famoso pintor colombiano Omar Rayo se destacó por su fascinación por las figuras geométricas. Su estilo único se reconoce por los cuadrados, rectángulos y líneas en todo tipo de formas. ¡Gracias! 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 Existe incluso una corriente artística llamada Op Art, basada en la geometría. ¡Gracias! 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 El sonido puede verse, dijo Napoleón en 1808, al ver que cuando una sustancia granular como arena o sal se esparce sobre una placa metálica y se somete a distintas frecuencias generadas por cualquier medio, siempre se forman patrones geométricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!